Hola que tal amigos, como están? Espero que bien. El día de hoy me ven un poquito elegante, no? Que bien, pero que distinguido. Y es porque tomé la determinación de vestirme elegante cada vez que les ven a hablar de fútbol, como para que se note más el cambio de un video a otro, si me entienden, entonces eso. Cuando me vean así de elegante ya saben de que vamos a hablar. El día de hoy de que vamos a hablar, vamos a hablar de los cuartos de final, más exactamente la vuelta de lo que está haciendo esta maravillosa Liga Bet Play, clausura en 2021. Bueno, eso de clausura es entre comillas, porque también es la apertura, pero es un tema muy extraño, la verdad, la pandemia. Pero eso, vamos a hacer una pequeña previa de lo que pueden ser estos partidos de vuelta que ya les digo yo que. Estos partidos de vuelta que ya les digo yo que van a ser uno que otro un espectáculo total, así que bueno, agárrense a sus asientos y vamos a ello. Bueno, en primera, yo sé que mi público viene de diferentes partes del mundo, esta estadística que tendrán en pantalla lo demuestra, por lo cual me veo en la obligación de explicarles cómo funciona el campeonato colombiano, aunque si algún extranjero lo quiere ver, quiere ver el video excelente. Algún colombiano, pues puede venir y saltarse esta parte, le pondré el minuto exacto en el que empiezo a hacer la previa. Pero bueno, de momento vamos a explicar cómo funciona el torneo aquí en mi país. ¿Qué pasa? La primera fase del torneo es un todos contra todos, en el que todos los equipos se ven la cara una vez. ¿Cierto? Esto es durante 20 fechas. Luego, los primeros 8 en la tabla, los primeros 8 lugares de la tabla, clasifican a la siguiente ronda, que es en lo que estamos, los cuartos de final. Ahí evidentemente, pues luego ya hay eliminación directa, los semifinales, eliminación y la gran final, donde se decide el campeón. Pero nuestro torneo tiene una particularidad, que se implantó este año, y es que los 12 equipos que quedaron por fuera, tienen la oportunidad de disputarse también una clase de torneo similar al que estamos viendo, para ganar un cupo a la Copa Sudamericana. El que no sepa qué es la Copa Sudamericana, es como la UEFA Europa League, pero aquí en Latinoamérica, ¿ok? Me parece que quedó más que entendido. Entonces, ahora sí, vamos con la previa. El primer partido que vamos a analizar es América Nacional, ¿cierto? Yo creo que el encuentro más atractivo de lo que son los cuartos de final, ¿cierto? Aunque puede que haya uno que sea más atractivo, pero de momento este encuentro es el más atractivo, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos un Nacional que después de toda la polémica que hubo con Juan Carlos Osorio, salió, ¿cierto? El equipo se está reestructurando, está viendo cómo puede echar para adelante, y no está encontrando las mejores maneras. Pero de momento está sacando los resultados. Y por el otro lado tenemos un América que está más o menos en la misma situación. Viene de ser campeón de la liga, pero no ha encontrado el camino, no lo ha encontrado. Incluso peligro su permanencia en los ocho, en algún punto de la campaña. Pero bueno, si ustedes me pidieran un diagnóstico, ¿cierto? Un pronóstico, que es lo que ustedes vienen a ver aquí. ¿Yo qué les diría? Por lo que vi en el partido anterior, que no fue mucho, fue un partido, francamente, y no me da miedo decirlo, mediocre. Los dos equipos no jugaron ni a la mitad de su nivel. Ese partido que quedó 2-2, que también analizamos en el canal, tendrán la tarjetita por aquí. Ese partido fue un partido espectacular, lleno de ritmo, lleno de fútbol. Brutal, brutal ese partido, asombroso. Pues el partido que tuvimos hace un par de días, el fin de semana, no sé cuándo estén viendo esto, probablemente el miércoles. El partido que tuvimos ese día fue espectacular. Y el de esta semana no fue ni la sombra. No fue ni la sombra. Empezó un América y tal, es jugando, ¿cierto? Llegó el primer gol. Pero luego, Nacional, tampoco jugando espectacularmente bien, se lo dio vuelta, ¿cierto? Por lo cual, es que no hay mucho de qué hablar de este partido. Fue un partido malo. Fue un mal partido. El nombre de los dos equipos no es digno de ese partido. Así que si yo les diera un pronóstico, ¿cuál sería? Sería Nacional. Nacional saldría victorioso de la llave. ¿Por qué? Porque lo mal que estuvieron los dos fue el que mejor encontré. Además, las individualidades. No podemos olvidar Jefferson Duque, que se comió el partido. Por algo es el devorador. Luego, el riflecito Andrade. ¿Cierto? Cada vez vemos la defensa de Nacional intentando consolidarse. El medio campo que tiene que es espectacular. Es que yo ya les dije, la nómina que tiene Nacional da para ganar cualquier torneo. Bueno, no sé por qué no lo ha hecho. Pues evidentemente es porque no ha encontrado cómo poner a funcionar ese reloj. Pero bueno, si me preguntan, yo daría por ganadora Nacional. Ahora vamos con el Santa Fe Pasto. Si me entienden, y este partido es interesante. Yo vi entero la ida. ¿Y qué me pareció? Me pareció un partido muy rocoso. Muy rocoso. Muy de choque. ¿Qué opinan de la actuación del árbitro? Pero estuvo correcta. Si yo te meto una patada en la cara, ¿cierto? En el primer segundo de partido. Yo no puedo esperar que el juez no me tarjetee por ser la primera. Es una falta criminal. Pues eso mismo pasó en todo el partido. Todo el tiempo, patada tras patada tras patada. Así buscaban frenar el encuentro. Y es que se encontraron dos equipos que tienen ciertas cualidades. Santa Fe tiene la cualidad de que es un equipo muy duro. Es un equipo muy rocoso. Es un equipo que se sabe blindar muy bien. Y que sabe aprovechar cualquier oportunidad que tenga balón parado. Cualquier contragolpe. Todo eso, ¿cierto? Tiene un medio campo muy fuerte. Una defensa muy sólida. Leandro Castellanos es un arquero al que nos le hemos rendido aquí. De lo bueno que es, ¿cierto? Y por el otro lado está Pasto. Un equipo que es más reactivo que propositivo. Si de por sí Santa Fe no es propositivo. Pasto lo es aún más. Pasto espera a ver qué va a hacer el rival. Y ve cómo se lo da vuelta al juego del rival. Ver cómo puede llevar contra las cuerdas al rival con su propia fuerza. Aikido se llama eso, ¿cierto? Lo que pasó en el partido pasado fue un choque de ego. Fue un choque de ego, ¿cierto? Por un lado tenemos al buen Harold Rivera. Que me parece un técnico genial. Pero, como es Santa Fe, como tiene la nómina que tiene, como tiene el equipo que tiene. Dijo, voy a ir a jugarle al Pasto a lo que juega Santa Fe. Mientras que por el otro lado tenemos a Diego Andrés Corredor, ¿cierto? Técnico de Pasto. Que me parece que con las herramientas que tiene. Ha hecho uno de los equipos más sólidos del grupo de los ocho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un equipo que espera a ver qué propone el rival y te reacciona. Y claro, estos dos técnicos ya se conocían como uña y mugre. Por lo cual, el que tuvo el ego menos alto, ¿cierto? Que fue el Diego Corredor, ganó el partido. Si ustedes me preguntan a mí qué puede pasar. Yo creo que el partido va a ser exactamente igual. Santa Fe no veo que tenga para ganarle a Pasto. A menos de que tenga un cambio de mentalidad muy fuerte, podría darle la vuelta, la verdad. Pero Pasto me parece que va a aguantar mucho el partido. Y Pasto es uno de esos equipos que es complicado jugar porque no te propone. Espera a ver qué haces. Y si lo que haces no lo haces bien, te noquea. Te noquea. Te deja por fuera. Entonces, la verdad es que es un pronóstico muy duro. Es un pronóstico muy duro. Santa Fe es un equipo que me gusta jugar ver. ¿Cierto? Hay pocos equipos que tienen ese estilo de juego que me gusta jugar ver. Y dentro de esos está Santa Fe. Pero, si me preguntan a mí, yo daría por vencedor de la llave a Pasto. Ojo con eso. Yo daría por vencedor de la llave a Pasto. La siguiente llave es el Tolima Junior. Otro partido que vi completico. Y estuvo, la verdad, interesante. Interesante. Tolima, que era casi que el puntero, se dejó rebasar en las últimas fechas por Santa Fe. Pero Tolima, que venía jugando un fútbol espectacular, con una campaña genial. Pinchó ante Junior. Pinchó ante Junior. Pero no porque Junior fuera tácticamente superior. No porque Junior le plantara esto y lo otro. No. No fue por eso. Fue porque Junior tenía varias individualidades. Como el señor Borja, goleador del campeonato hasta esta altura. O, por ejemplo, el señor Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez. Qué mago con el balón. Qué mago con el balón el señor Teófilo Gutiérrez. Lo que tiene de mala persona, porque es una mala persona. No nos vamos a decir mentiras. Lo tiene de buen jugador. Es impresionante. Es uno de esos jugadores que te sientas a ver el partido y dices... Te sientas a esperar a ver con qué me va a salir este. Porque es un jugador de esos que hay pocos. Hay pocos hoy en día en el fútbol colombiano que te pueden ofrecer tanto como Teófilo Gutiérrez. Pero bueno. Fue esto básicamente por lo que el Junior de Luis Amaranto Perea pudo contra Tolima. Entonces, si me preguntan a mí qué puede pasar. Esto es interesante porque Junior tiene de por medio el partido contra la Universidad Católica. ¿Cierto? En el que yo esperaría en lo personal. El partido hoy se juega creo que hoy. Hoy es martes. Hoy que estoy grabando este video es martes. Junior, yo esperaría que lance a la suplencia otra vez. Que lance a Rangel y a toda esa gente que tiene como fondo de armario. ¿Cierto? Aunque Rangel para mí no es un ningún segundón. Ni mucho menos. Rangel es otro Teófilo Gutiérrez. Es otro hombre que yo lo veo y espero magia. ¿Alguien recuerda esa chilena que le hizo el año pasado contra a Nacional? O fue a Millonarios, no lo recuerdo. Pero uno de esos dos fue algo espectacular. Fue algo de otro mundo. Yo me quedé con la boca abierta de lo increíble que fue. Pues algo así es Rangel. Por lo cual yo esperaría que lo ponga... No sé, yo esperaría que lo ponga contra la Universidad Católica esperando ganar. Porque ese partido lo tiene que ganar Junior. Es básicamente una obligación. Pero si me preguntan a mí dejando de lado el partido contra la Universidad Católica. Pensando que va a mandar la titular con todo contra Tolima. Tolima va a clasificar Junior. Por eso. Porque Tolima se desinfló muy feo. Tiene que haber otra vez un cambio de mentalidad muy fuerte. Como para que le puedan dar vuelta al resultado. Pero sí. Aunque es verdad también que a Tolima el arbitraje no lo trató del todo bien. Hubieron ciertas jugadas en las que Tolima pudo haber descontado, empatado el partido. Y no pudo porque el arbitraje no lo favoreció. Y no porque fuera una mano involuntaria y no pitara penalti. Y no porque hubieron jugadas claras que el juez no pitó. Y que pudieron haber cambiado fácilmente el rumbo del partido. Por lo cual no sé. No sé. Este creo que es el más duro de pronosticar. Creo que es el más duro de pronosticar. Pero yo voy por Junior. No porque yo sea fan de Junior. No. Sino porque yo creo que las individualidades que tiene Junior. Puede superar cualquier juego colectivo que le pueda ofrecer Tolima. Así que yo apostaría por Junior. Y el último partido de estos cuartos de final. Es el Deportivo Cali contra la equidad. Bueno. ¿Qué pasa? Yo ya les he explicado muchas veces. El Deportivo Cali es el equipo que más me gusta aquí en Colombia. Lo que te ofrece el Deportivo Cali no te lo ofrece ningún otro equipo. Es un equipo con corazón. Con garra. Pero más allá. Con una táctica. Con una técnica. Con unos módulos. Con unos modos de hacer las cosas que son impresionantes. Que no tiene ningún equipo. Yo creo que mucha gente subestima al Cali. Mucha gente no lo ve como candidato a ganar. Mucha gente lo ve a Santa Fe como candidato a ganar. Ve a Nacional como candidato a ganar. Mi candidato a ganar la Liga es el Deportivo Cali. Así de sencillo. La equidad. La equidad. Ese partido. Al Cali tuvo para matarlo. Tuvo para finiquitarlo en la Liga. Pudo haber acabado 3-4-0 fácilmente. Solo que el resultado no se le dio al Deportivo Cali. En cambio la equidad se encontró el empate. Básicamente se encontró el empate por un error de Ángelo Rodríguez. Básicamente. Y jugador que me encanta por supuesto. Pero yo lo veo. Este creo que es el pronóstico más sencillo. Evidentemente me va a decantar por el Deportivo Cali. Sé que esta noche juega un partido importantísimo contra Vélez. Por Copa Sudamericana. Pero la entrega que han mostrado estos jugadores. Esta noche va a salir con Palavecino. Va a salir con Menoce. Va a salir con Ángelo Rodríguez. Va a salir con David Caicedo. Va a salir con John Vásquez. ¿Y qué creen que va a pasar? Si el Cali lo entrega todo y juega bien. Le puede ganar a Vélez. Le puede ganar sencillamente. Tranquilamente le puede ganar a Vélez. Hoy en día Vélez es un Vélez muy accesible. Para el Deportivo Cali. La verdad. No nos digamos mentiras. Vélez no está atravesando su mejor momento. Pero. En cuanto al torneo colombiano. La equidad no es más que Vélez. La verdad. Y perdónenme los fans de la equidad. Claro. Pero. Pero no tiene. No hay con qué. No hay con qué. O sea. Tendrían que meterse muy atrás. A esperar el resultado. Buscar ahí ese pequeño hueco. En el que encuentren un error. Un contragolpe. Y matar el partido. Pero. Si las cosas van bien. Van normal. El Deportivo Cali no debería tener complicaciones con este partido. Porque lo que les digo. Va a ir también toda la titular. Para el vecino. John Vázquez. De Juerkais. De Vangelo Rodríguez. M-OC. Todos. 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 David González. Todos van a ir. Entonces. Me parece muy sencillo de pronosticar este partido. Se imaginan que luego ahí me equivoco. Se imaginan que acierto en todos menos en este. Sería increíble. Pero. Mi pronóstico. Evidentemente. Debe ir a favor del Deportivo Cali. Por todo lo que ya les dije. Por la garra que tiene el equipo. Por la táctica. Es un equipo que juega al fútbol de una manera excelta. De una manera soberbia. Vamos a decir. Y bueno gente. Ese fue todo el pronóstico de estos cuartos de final. Evidentemente. En las semifinales. También haremos una previa. Así de este estilo. Cierto. Porque no nos vamos a sentar a analizar los partidos de cuartos de final. Porque se nos iría toda la vida. No nos alcanza el tiempo. Además tenemos otras cosas que subir al canal. Cuando no estoy así de adelante. Pero. Ese fue el pronóstico. Así que todos ustedes futboleros. Abajo en los comentarios. Díganme. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Nacional vencer a América? Como lo dije. ¿Santa Fe sucumbirá ante Pasto? Como lo dije. ¿Las individualidades de Junior se antrepondrán al buen juego táctico de Tolima? Que eso no mostró nada en la ida. ¿Y el buen juego colectivo y las individualidades del Deportivo Cali serán suficientes para ganarle a la Lula Equidad? Ustedes déjenmelo todo abajo en los comentarios. Y vamos a ver qué sucede este fin de semana. Así que gente. No es más por ahora. Yo me despido. Muchas gracias por verme. Adiós. 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 Adiós.